Estimados televidentes, amigos del Sesto Río, estamos nuevamente con ustedes tratando de traerles este poquito de cultura de nuestra ciudad de Córdoba. Hoy vamos a continuar con lo que comenzamos la semana pasada, esta serie de músicas del ciclo Córdoba Clásica de Música de Cámara. Este ciclo ha sido un invento, ha sido manejado por un grupo de músicos de Córdoba muy conocidos. Y es muy interesante y muy importante lo que han hecho. El año pasado fue de Beethoven y este año es de Johannes Brahms. Y es de este autor el que vamos a escuchar a continuación un trío, un trío para clarinete interpretado por Natalia Isla, piano interpretado por Eduardo Gramaglia y violonchelo por Marcelo Montes. Y es Marcelo Montes quien nos va a hablar un poquito de los motivos de este concierto. Después de componer el trío que usted acaba de escuchar, él no compone más por ocho años. Música de Cámara. Y luego de todo. En 1890, ya un hombre, ya 57 años, ya un hombre hecho y derecho, sobre todo en esa época, ya tenía su buena barba, ya tenía su buena panza. Y entonces Brahms por primera vez se enferma en su vida y le daba una leve gripe, combatiendo con agua fría, se quería bajar la fiebre, no le gustaba el tema de la muerte. Pero a la vez, inmediatamente escribe a un amigo abogado para que le redacte todo el testamento de sus ganancias y de sus bienes, etcétera, etcétera. O sea que él ya se había terminado para él, con su matu es, ¿no? Ya dijo, se terminó, le escribió, compuso un sexteto, ¿sí? ¿Te acuerdas? Le escribió a su amigo Simrock y le dijo, se terminó el tango, no compongo más. Me voy a sentar a, como quien dice, disfrutar y a esperar la muerte. Pero, ¿qué sucede? Un año después aparece Richard Müllfeld, un clarinetista, ¿sí? Él lo conoce y se queda absolutamente enamorado de un clarinetista. Exacto. A mí también pasó. Era hombre de la iglesia, pero hombre también de la iglesia. Ya no voy a ser más girosa, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir? Él le pidió en su requiem a Dios mismo, enseñarme que mi vida tiene un sentido, pero que a la vez me tengo que pasar de ella y ahí me dijo hermano, ¿qué es eso de sentarte a esperar a la muerte? ¿qué haces con la maravillosa cabeza con el conocimiento pero a la vez ese conocimiento divino que lo llevó a componer esta música ¿qué haces ahí sentado? mirá el clarinete mirá esto, mirá aquello y volvió de ese viaje habiendo conocido el clarinete y perpetrado por un gran maestro y dijo le escribió a Simbrook y le dijo I am back estoy de vos y nada más y nada menos compuso la obra que a continuación van a aparecer y de vosotros y no te pierda y no te pierda y no te pierda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!